Buenas tardes, Rolando y Sol, muchísimas gracias por el espacio un poco y por dar espacio a TEDIC para hablar sobre este tema que a todos nos agarró un poco de sorpresa, diría yo, ¿verdad? Un inicio de año intenso, cuanto menos, en este tema. Yendo un poco a lo concreto de tu pregunta, bueno, los ciberataques son prácticas que a nivel global se realizan, ¿verdad? Por parte de actores maliciosos que buscan de alguna manera encontrar vulnerabilidades en infraestructuras digitales de actores públicos y privados para de esa manera o acceder a cierta información que no está destinada a ellas o efectivamente hacer este tipo de prácticas como la que Ivo está experimentando el día de hoy, ¿verdad? Que es un ataque de ransomware, que es un tipo de ataque que lo que hace es secuestra de alguna manera la información, cifra toda la información que está accesible a una determinada empresa y exige una demanda de dinero o demanda un monto considerable de dinero para poder devolver esa información que le pertenece de hecho a la empresa que está siendo víctima de ese tipo de coacción, ¿verdad? Pero a nivel global existen millones de ejemplos similares a los que está experimentando esta empresa al día de hoy, también por parte del Estado. Solamente el año pasado Costa Rica sufrió uno de los ciberataques más grandes o el ciberataque más grande de su historia en la cual su caja de seguridad social, que sería como el equivalente al IPS, perdió completo acceso a toda su infraestructura digital. No podía prestar ningún tipo de servicio, ¿verdad? No podía las personas acceder a ningún tipo de información y genera obviamente eso, un enorme estrés en las personas que necesitan acceder a este tipo de sistemas diariamente, ¿verdad? Muy similar a lo que está ocurriendo el día de hoy y como muy bien estaba hablando la representante de Tupi. Ahora, ¿deben existir un marco normativo? Muchos nos preguntamos, porque cuando ocurre este tipo de situaciones encontramos así versiones, pero ¿queda allí esperando al parecer un próximo acontecimiento, Eduardo? Bueno, sí, un poco para los que no nos conocen, TEDx es una organización que trabaja por la promoción y defensa de los derechos humanos en el entorno digital. Entonces, con esa amplia misión, una de nuestras principales acciones tiene que ver un poco con exigir un marco legal normativo robusto en una serie de cuestiones, ¿verdad? que tienen directa relación con la actual transversalidad de las tecnologías digitales en todos los ámbitos de las personas. Todas las personas utilizamos internet en general, con mayor o menor acceso, claro que sí, pero sí utilizamos infraestructura digital, tenemos dispositivos móviles y desde TEDx un poco consideramos que el actual marco legal es insuficiente para otorgar una serie de garantías que vienen asociadas a la complejidad del uso de estas tecnologías. Entonces, hablamos por ejemplo de una ley integral de protección de datos personales como una exigencia histórica de nuestra organización y también de la coalición de protección de datos personales que hemos trabajado en un proyecto de ley que le hemos presentado en el Congreso que justamente vendría a reglamentar de manera mucho más clara la manera en la cual las infraestructuras digitales de diversos actores públicos y privados se construyen a la hora de almacenar y proteger específicamente o en todo caso garantizar la protección de los datos personales alojadas en esas infraestructuras. Entonces, ese es un primer paso mínimo, pero esto es mucho más. Aquí hablamos también de la necesidad de un plan de ciberseguridad, un plan nacional de ciberseguridad que si bien Paraguay tuvo un proceso muy interesante en 2016 en la cual se desarrolló un plan nacional que entró en vigencia en 2017, no queda muy claro cómo ese plan está realmente siendo implementado más allá de que esté existiendo y es una preocupación legítima que venimos también alertando hace bastante tiempo. Un plan nacional de ciberseguridad no solamente tiene que existir, sino que tiene que efectivamente ser letra viva en la manera en la cual las instituciones diseñan sus infraestructuras digitales y tienen en cuenta la ciberseguridad como un eje central. Sobre ese punto mismo, hablas de que existe un plan nacional de ciberseguridad que de hecho yo me estoy enterando que está vigente desde ese año. Ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Hay un monitoreo? ¿Hay un control? ¿Hay una sanción? ¿Cómo se cumple o no se cumple esto que supuestamente está vigente? Bueno, y justamente eso un poco tiene que ver con la siguiente crítica, si podemos llamarla así, que tiene que ver con que, claro, este tipo de planes, más allá de que existan, más allá de que exista un ente rector, que en este caso fue creado en el marco de un liderazgo del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación, en ese entonces todavía se llamaba Senatix. Entonces, acá lo importante es decir y ver cuáles son las sanciones que existen en planes de este tipo, si es que las hay y efectivamente si es que estas sanciones son ejercidas cuando se identifica que efectivamente hubo una mala praxis por parte de una institución pública o privada que aloja este tipo de información y que sufre este tipo de vulnerabilidad. Pero obviamente, a ver, yo creo que dentro de todo la mayoría de los especialistas está diciendo y está señalando de que efectivamente Tigo cumple altos estándares de ciberseguridad, o sea, tiene buenos estándares y de hecho probablemente es así porque es una empresa multinacional con presencia de muchísimos países que hace de que entonces en general estén bastante actualizadas, si se quiere, estas empresas sobre qué tipo de medidas de seguridad tienen que implementar en sus sistemas porque también es un factor competitivo que ellas tienen y que utilizan de hecho a la hora de competir para conseguir este tipo de servicios. Pero si efectivamente no hay un marco legal que sancione bajo prueba de fallas a la hora de implementar o de asegurar lo que uno está diciendo que ofrece, estamos ante una situación en la cual no hay mucho que podamos hacer como usuarios a nivel colectivo al menor, a nivel individual. Quizás quien más, quien menos pueda tener mayor capacidad de hacer una demanda o exigir alguna medida de reparación vía judicial, pero la mayoría de las personas no tienen ese tipo de realidades y ese tipo de recursos. Entonces hay justamente también una ley de protección de datos personales, por lo menos en lo que atañe a protección de datos personales, y en este caso estamos hablando efectivamente de sistemas que contienen datos personales de carácter sensible, sabemos que hay farmacias que utilizan los servicios de Tigo y que no estaban pudiendo acceder a su infraestructura debido a este ataque, estamos hablando de datos personales de carácter sensible. La Cancillería. Entonces una ley de protección de datos, la Cancillería mismo, verá el tipo de información que aloja, verá servicios electrodomésticos, estamos hablando ahí de datos crediticios o historial crediticio de personas en distintos niveles. Entonces distintos tipos de datos tienen distintos niveles de sensibilidad obviamente, eso está bastante bien identificado en el proyecto, bastante bien caracterizado en el proyecto de ley que se ha presentado y que se muestra en el Congreso actualmente. Pero por sobre todas las cosas, con esto termino, esa ley lo que viene a hacer es justamente dejar muy bien en claro cuáles son las sanciones y es que se prueba un tipo de mala práctica, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas plantea una autoridad que pueda venir a efectivamente ejercer esa ejecución de esa sanción si fuera el caso. Exactamente. Ojalá que a partir de toda esta situación, Eduardo, se pueda ir insistiendo, ir midiendo también la importancia y que todos entendamos por qué es importante de alguna manera dar toda la atención a lo que respecta al tema de la ciberseguridad y porque estos ataques definitivamente van a ocurrir. La región está pasando por una situación, Paraguay no es la excepción y podrían darse más. Lastimosamente estamos ya despidiendo el programa y por una cuestión de tiempo te tengo que despedir. Te agradezco mucho por esta charla y por brindarnos un poco un panorama más claro con relación a toda esta situación que se está dando. Gracias por charlar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y quedamos atentos. Realmente estamos todos muy pendientes de que esto se pueda solucionar y que las personas puedan acceder a su información y que efectivamente se habilite el debate también sobre cómo se va a reparar este daño. Muchísimas gracias, Eduardo.